Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video Y ya nos encontramos en el maravilloso mundo de Free Fire Y el día de hoy chicos, nos encontramos en la nueva actualización Mi primera vez, mi primera partida, mi primer todo En este pedazo de actualización Dicho esto, vamos allá Muy importante chicos, reventar este video con un pedazo de like Y muy importante chicos, suscribirse al canal si aún no restan Dicho esto, vamos a empezar por Luke Royal A ver que hay de nuevo por aquí A ver si todas las filtraciones que dijimos se cumplen ¡Ojo! Vale chicos, el señor Joker y la señora Joker están bailando ¡Sí! ¡Olé! Vale chicos, ahí está Está por cierto, súper guapa la skin Muy chula Sí, sí, o sea, guapísima Eh, regresa el señor Joker chicos Ya que hace un montón había salido Y han regresado Más cargados que nunca, claro está Vale chicos, en diamante A ver que hay de nuevo Bueno, no hay nada nuevo por aquí Vale chicos, se cumplió la teoría La mariachi Ya estaría disponible Posiblemente el hombre mariachi salga pronto Así que hermanos Dejar un pedazo de like en este video Para realizar un video únicamente ganando esta skin Ojalá la gane pronto porque yo normalmente En ese tipo de video sufro un montón Porque me demoro un montón Consiguiendo ese tipo de skins Pero siempre lo logramos Porque tengo un montón de oro Así que sí o sí lo gano Pero el punto es que sufro Eh, vale, ¿qué más hay por aquí? Bueno, estando el nuevo Pim pum pam Y el señor panda por aquí Haciendo un poco de breakdance Claro que sí señor panda Venga Así que hermanos Eh, puf Vamos a ver qué modos de juegos hay ¡Ojo! Bueno, clasificatoria Modo clásico Nada nuevo por aquí Duelo de escuadra Chicos Esa es la novedad del día Vamos allá Sí, sí, tal cual O sea, del tirón chicos Vamos a probarlo A ver qué tal está el modo Y a ver si no nos decepciona Chicos Vale Hola Chicos, chicos, chicos Vamos a ver Están viendo el pedazo de lobby Que hay en mi espal Pedazo de teatro Bueno, no es un teatro De hecho es una tarima gigante De concierto Qué guapo, ¿no? Y el joker por aquí Súper guapo Chicos Impresionante Lo sé ¿Qué es esto? Que es un trampolín ¡Qué salto! Guapísimo la verdad Súper chulo Sí, sí Bueno, sí que es verdad Que no puedo saltar por acá Vale, chicos Vamos rápidamente A la tarima Que quiero ir aquí ¡Vamos! ¡Sí, nena! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué guapo, chicos! Muy guapo el lobby La verdad Así en plan Concierto De DJ Pin, pum, pam Paran, pum, pim Guapísimo O sea Por el momento 10 de 10 Chicos A la nueva actualización ¡Ojo! Silenciadores Versus ¿Qué decían? No vi bien La verdad Vale, chicos ¿Qué es esto? Vale, tengo que comprar arma, ¿no? Vale, la compramos Y nos quedamos sin dinero Vale, chicos Ojo Con pistolas Primera ronda Son siete pedazos de ronda Chicos Ojo Verás tú que esto va a tardar mil años Pero vamos a intentar Hacer lo mejor posible Vale, chicos Tenemos pistolas Y es el primer encuentro del día Así que Vamos allá Vamos a reventar capas Chicos Sí que es verdad Que si estamos aquí Y ellos están abajo Tenemos un poco más de ventaja O eso creo Eh Vamos a esta gente Están Estarán por allá, ¿no? ¿Dónde están? ¡Amigo! Sí que es verdad ¡Vamos! ¿Dónde al piso? Vale, chicos Primero tumbados Saludos Vale, me curo Voy a intentar matarle el tirón Porque luego lo reviven Bro, bro, bro ¿En qué momento esta persona estaba aquí? ¿Quién me mata? ¿Quién me mata? ¡Bro! Alguien que me pueda revivir Bro Bro Que me van a matar Y estoy Chicos Qué persona más lamentable Este compañero Que no me ayudó Muero ¡Muero! Lamentable Lo sé Ha sido muy lamentable Bueno, chicos Yo confío en este hombre Chicos Chicos No me lo creo Es que con pistolillas Es complicado Pero es que claro Esa persona No sabía que me había salido Por la espalda Y a ver si Me confiase algo, bro Creo que quedas tú Y un hombre que está súper tocado Así que hermanos Confiar en estos dos hombres Porque creo que Si ganamos Nos dan más dinero Para comprar más armas Y de esa forma Pues jugar mucho mejor Básicamente Porque con pistolillas ¡Bro! Bro, mátale ¡Vamos! Lo mató por la espalda ¡Qué buena! ¡Qué suerte! Ha sido suerte Chicos Sí, sí O sea Pedazo de suerte Vale, chicos Nos dan más dinero Efectivamente Y ahora podemos comprar Armas Armitas Para por Vale, pillamos esta Compramos esto ¿Qué más podemos? Chalequillo Si es verdad que es necesario Y una granadilla Claro que sí Venga, vamos allá Chicos Claro que sí, hermanos Vamos allá Vale, chicos Ya por lo menos Tengo P90 Ya por lo menos Me defiendo un poco Y esto se comienza a poner Más interesante Porque claro Puede que nos encontremos Contra escuadras Súper chetadas Como escuadras Súper malas Básicamente Así que Vamos a ver ¿Qué tal? Bro, bro, bro Vale Están allá al fondo ¿No? Sí, sí Vamos Vale Se esconde Bro, bro, bro Mata a mi combi Mata El hombre Este controla Vamos He muerto ¿Y dónde está el otro? Hay más gente por aquí Vale, están por allí Amigo, te vi Muertísimo, bro Saludos Vale, chicos Dos kills Genial GG Vamos Queda una persona, ¿no? Chicos Puedo pillar las varillas Vale Creo Que si pillo las cosas De la persona que mato Las pillo O sea, por siempre ¿Sabes? ¿Dónde está el otro? Ah, lo matan, creo Lo matan Sí, sí Vale, chicos Creo que ganamos la rondilla Tal cual O sea Victoria, brothers Victoria Sí Vamos a intentar Lootear A esa persona Antes de que se acabe la ronda Bro, bro, bro Rápido A ver ¿Qué tal que...? Bro Y esta persona Me quita el loot Lootea Lootea, 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 lootea No, chicos No alcance a pillar armas Me cago en tú Vale, vamos a pillar esta otra vez Porque esta es la mejor para mí A ver, la pillamos Obviamente que chalequillo Y nos quedan 400 Yo creo que pillo Granada Bueno, así que es verdad Un glue Y casquillo, chicos Ya estamos súper chetados Sí, sí, está igual Estamos chetadísimos, chicos No digo más Me falta velocidad Y salto Saludos Vale, chicos Vamos allá Que empiece la fiesta Pero porque van tan separados Que tenemos que ir junticos Como buen equipo Que somos Vale, chicos Ojo Tercera ronda de 7 Sí que es verdad Que llega a ser un poco largo El modo Pero está súper chulo La verdad Está guapísimo Chicos, chicos, chicos Se me olvidaba Que tenía P90 Y que si compro otra P90 Pues no hago nada Es que soy tonto Hubiera podido comprar Una a larga distancia ¿Sabes? Hubiera podido comprar Una a larga distancia Es que vaya retraso Que me llevo ¿A que sí? ¡Bro! Pensé que me la iba a comer Con patatas Lo prometo Lo digo muy en serio Vi una granada de piso Que me estaba poniendo Muy nervioso Vamos Vale, chicos Avanzamos, avanzamos Esta gente Tiene que estar por ahí Al fondo Digo yo En la casa de esa gris No, bro Acá hay uno Se la juega este hombre Mucho, ¿eh? Bro Me cago en tu pared Es que me termina Matando con el chiste Tranquilidad, chicos Que eso se controla Tranquilidad, brothers Madre, un pesado Aquí arriba Vamos No se asoma La locura Muertísimo Y queda una persona, creo Que está en esta casa Digo yo No lo sé Chicos, lamentable Esta partida, ¿eh? Ni una kill, bro Lamentable Ah, chicos Victory Saludos Victoria, chicos Vamos a intentar Hacer más kills La verdad En la siguiente rondilla Chicos Ahora sí puedo pillar Una larga distancia Voy a pillar Esta Sí, sí Esta la compro La compro He dicho Vale, me quedan 300 Voy a pillar Casquito ¿A que sí? Venga, casquito Para papi Ahí está, chicos Vamos allá Que empiece la fiesta Que empiece la fiesta Para, para, para Vamos Verás tú ahora Con tantos containers Aquí Que la gente Se puede esconder Un montón, ¿eh? Se puede esconder Un montón Eso, bro Esa persona va súper Lagueada Que sí Va, lageadísima Hermano Bueno, creo que Este hombre Ha vio a alguien Por allí Bro Es muertísimo Déjame MP40 A mí, bro Déjame MP40 A mí, saludo Soy feliz ahora, chicos Ya está, bro Soy feliz Soy feliz Soy feliz Papá, papá Tengo MP40 Sí Vale, chicos Vamos allá Quiero que me ha matado A un gombi por aquí Pero, ¿dónde está El hombre que estaba Disparando? ¿De dónde ha disparado? Vale, igual ganamos Saludos Voy a pillar todo esto Vale, chicos Ya con MP40 Me alegro Mi arma favorita Vale, chicos Vamos a por otra ronda Chicos Todas las rondas ganadas Esta gente controla Sí, sí O sea, esta gente Controla ¿Qué pasa? ¿Que ya hemos ganado? Pensé que duraban Siete rondas Creo que solo hemos hecho Cuatro rondas Vale, chicos Ahí está el ranking Estoy dentro del promedio Bueno, ahí el señor Mayro Que estaba en nuestro equipo Ni una kill Pobrecito Yo cuatro El otro hombre cinco El otro hombre cuatro Ahí estuvo parejo Muy guapo el modo, chicos La verdad Guapísimo Así que Pues sin más, chicos Me despido Espero que les haya gustado El vídeo reaccionando A la nueva actualización A mí en lo personal Me ha gustado un montón La El lobby El fondo de carga Guapísimo todo Así que, hermanos Le doy Diez de diez A la nueva actualización Espero que les haya gustado Este vídeo, chicos Si fue así Apóyalo con un pedazo de like Muy importante, chicos Suscribiros al canal Activa la campanita Sígueme en todas las redes sociales Que están por ahí abajo En la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Feli King Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao